listo buenas buenas cómo están amigos de twitch y amigos de youtube los que me están viendo en diferido bienvenidos a los miércoles de baldur's gate 3 y la última vez que estábamos jugando baldur's gate tuvimos un par de problemas con el sonido espero que esta vez se hayan resuelto del todo y si no ruego que me comenten rápidamente si ven algún problema con el sonido y como en la última partida voy a hacer un último chequeo antes de empezar a jugar no vaya a ser que cometamos el mismo error de la última vez entonces aquí propiedades si estamos bien bien ok así que bueno volvamos a ponernos en cintura lo último que habíamos hecho en la serie de baldur's gate había sido luchar contra unos goblins que estaban atacando un campamento de unos tieflings y esto es un poco raro porque también tuvimos una pelea con unos tieflings que habían capturado al es al y no estoy muy seguro si los tieflings son ahora amigos o enemigos o bajo qué contexto habían atrapado al es al no sé muy bien no sé muy bien pero digamos que vamos a tener una actitud relativamente reservada cuando hablemos con ellos si es que podemos hablar con ellos porque puede que no lo podamos hacer no estoy muy seguro y bueno esperemos que empecemos pronto está un poquito demorada la carga el día de hoy lo otro que tenía que comentar es que los martes y los jueves no se olviden de chequear nuestros directos de estelaris federaciones que están muy interesantes el día de ayer tuvimos un capítulo muy bueno de estelaris muy muy bueno una derrota muy épica pero muy interesante y el día de mañana vamos a empezar una nueva serie de estelaris vamos a ver si creamos otra especie de imperio distinto bueno que nos inventamos pero bueno en todo caso entonces estamos en esta zona del mapa veo que hay muchas cosas como que no están bien ubicadas me preocupa ok ya está mejor esto está mejor ok podemos enlazar los personajes y podemos coger a nuestro personaje principal y empezar a recolectarlo todo lo que agradecería mucho eso good a ver tenemos aquí a un señor goblin botellín y oro muy bien por acá tenemos hacer cook guantes del poder estos guantes están bendecidos por la sacerdotisa tripas y ayudarán a quienes porten la marca la idea de absoluta en sus carnes pero traen la perdición a los individuos que traten de adornarse de su poder o que las criaturas sufren el impacto de un ataque pueden recibir penalizador de uno de cuatro las tiradas de salvación y las tiradas de ataque marca de la deidad absoluta en sus carnes la verdad es que no tengo ni idea como podríamos ver como podríamos ver la marca de los personajes y sus deidades y sus cosas a ver esto debe estar en algún lado rodillo marcial esta tipa tiene una espada larga ¿no? y si no estoy mal en temas de inventarios ahora tenemos una hacha de dos manos ¿tiene más ataque? puede ser una buena pregunta a ver señora Tianqi la espada tiene uno de diez ataque a dos manos 1.5 de rango versátil el hacha es pesada es a dos manos tiene el atravesar así que pero tiene uno de doce así que vamos vamos a cambiarla le damos un hacha gigante y el guante no me voy a arriesgar porque eh vamos contigo Ruxo recoge tú las cosas bastón ritual los restos de tendones y nervios culcan de la calavera animal que corona este bastón de madera ok 1 de 6 pergamino a dormir pergamino al proyectil mágico pergamino de grasa y botellín good ahora tenemos el bastón de pronto a Ruxo ¿no? ¿qué tenemos? tenemos un bastón de uno de seis contundente 1.5 de alcance dos manos empalpable nada del otro mundo exactamente igual listo armadura de cuero espada corta escudo tachonado ron y oro ¿será que le damos más bien a la guerrara tiang que va a ser nuestro tanque le podríamos dar un escudo lo que es mejor le damos escudito y espada nice entonces tipa ten esto y ten esto y ahora tienes menos ataque de daño pero tienes más defensa en este momento tenemos una clase de armadura de 21 perfecto si te quito esto 19 y uno de 10 más 3 aquí tenemos uno de 8 más 3 y 21 de defensa yo creo que me voy con la defensa sobre todo porque ese es su rol igual defender ya lo cogimos estoque que es un arma ágil sobre todo para nuestro amigo el señor pícaro uno de 8 perforante puede ser interesante botas de cuero y poción de curación ok not bad not bad a ver démosle el estoque a este tipo voy a dar esto y podemos irnos a acá chequear entonces estoque uno de 8 la daga tiene uno de 4 alcance alcance ambos son sutiles o sea que utilizan la destreza y no la fuerza lo cual viene muy bien tú vas a aumentar bastante el daño que vas a hacer ahora así que good arco de goblin cráneo y oro nice vamos otra vez pesados eso se resuelve fácil démosle lo pesado a esta tipa no mentiras a 156 de 85 la verdad es que estas vainas son una porquería y no las estoy usando así que soltemos esto me quedo solo con esto y le podemos dar la concha musculoide algo así estamos como peso no muy bien me encanta cuando pensamos las cosas bien colcha acolchada digo armadura acolchada concha musculoide le vamos a dar otro escudo le vamos a dar los bulbos del vacío también y las herramientas de la danza las damos a este tipejo de acá le vamos a darle al marrón de colchado por si la puedes usar y esto también para que la aventas después ok estamos bien de peso cimitarra de goblin es sutil uno de seis de daño ok es una espada de luz interesante pozo de peluche el guargo no tiene nada ok vamos se sigue la guerrara tanqui si me está siguiendo que dices nefavos como vas te pasas lo que me pasa o a ti te te pasa lo que me pasa a mi te duele no llevarte hasta los clavos de las sillas si me pasa me quiero siempre llevar todo pero bueno digamos que me acostumbré a eso desde que empecé a jugar los rpg porque cada cosa se puede vender y ese oro es indispensable pero en fin esta vez no se puede a ver quiero chequear que es esto un goblin esto es un goblin cierto hola señor goblin orosgo asesino ok puedo dispararle puedo entrar en modo sigilo que no me pille nadie no 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 corre posicionate en modo defensivo listo puedo usar el impulso de acción desafías tus límites y obtienes una acción adicional tal vez no sea necesario ok terminamos el turno renacuajo vete para acá salta al turno corre amiga muy bien nadira y tiremos la escarcha no hicimos nada retrocede un poco eh amiga como es que llamas tu corazón sombrío no llama sagrada good buen mech este tipo es fuerte nivel 3 me asusta voy a darle escudo de fe entonces al hacer no ah no me tiré el escudo si así se taquea cierto escudo de fe debería staquear a ver chequemos no staquea por qué rodea una criatura y aumenta su sea en dos debería poderse tienes el escudo de la fe ok ok no estoy muy seguro si es un error del cálculo entonces donde esta mi compañero asesino acá vale puedes atacar larga distancia y sigilosamente pifia es que no tenemos la ventaja de terreno este tipo se resbaló eso está muy bien vamos a pegarle puedo darle puedo darle yes no no puedo llegar damage mmm nada no quiero tirar nada vamos a pasar a ver con la rana si puedo pegar me encanta esta rana de verdad nadira decidió ir a pelear muy valiente la pelada a ver 30% de precisión guay mmm y si hago grasa la tiro como así como para que se resbale a ver my friend tu llama sagrada 2 de daño not bad not good but not bad 30% de daño por terreno difícil como así está arribado como carajos no le puedo pegar no entiendo en fin dale págate pifia obviamente resbalate 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 me mató el animal de compañía eso era obvio puedo pegarle págate 9 de daño muy bien puedo empujarlo joda tremendo meke muy bien el empujoncito compañera la zel nice se aplica pero no sale en la armadura quizás si creo eso netfaos pero es raro no normalmente te debería salir como el bonus en la armadura en la descripción del personaje y sigue diciendo que no es muy extraño todavía no me acostumbro a la distribución que tienen de la descripción de los personajes y tal un poco un poco extraño para mí no me gusta no creo que esté bien construido pero bueno nos movemos hola Nadir atacamos de salvar la vida ok tu señora diabólica te envía a recuperar la moneda su moneda del alma es una pena moneda señora no entiendo un carajo de que está hablando usted por qué apestas a los infiernos me secuestraron los asuntamientos y su nave fue derechita de haber no a ver persuadir con 5 debería ser fácil persuadir ok bueno bueno eso es bastante la historia y pensaba que me falleció ahora me siento desculpada por ti aquí tomas tomas esto es valiente una fortuna pero una fortuna no es valiente si estás muerto considera la pagación por salvar mi vida una moneda de alma interesante ok amiga amiga creo que esto ya lo dijiste o sea se volvió a repetir persuasión ah fallamos o sea tengo la moneda si tengo la moneda ok es solo como que se activó el evento dos veces o sea hubiera podido tener dos monedas moneda del alma bueno por lo menos tenemos una no no está mal cruited oh ma por fin llega un directo hola ruxo que más camilo como estás si me imagino que veré mucho más bugs esto está bueno todos sabemos que es un early access y los early access tienen estos problemas de bugs pero bueno no pasa nada no pasa nada nos iremos nos iremos acostumbrando lo que sí me parece que está un poquito mal diseñado me corregirás tú si lo has visto es como la descripción de los personajes no es muy intuitivo donde encontrar ciertos asuntos por ejemplo dónde está la destreza de los personajes en ciertas cosas dónde está la destreza que tenemos en persuasión cómo se está midiendo no entiendo o tal vez es que estoy muy acostumbrado a pathfinder donde tienen un valor de modificador fijo y que esto no tiene modificador fijo sino que es como en general no sé pero por más que busco y busco no veo muy bien nuestras descripciones veo algunas descripciones como de la raza de la clase y de etiquetas pero y la aprobación que esto de hecho no me sirve para un carajo pero nada más nada más y eso me está estresando bastante porque quiero ver sobre todo mis nuevos compañeros en que son útiles y no logro descubrirlo me da rabia bueno si lo llegas a saber espero que me digas la historia está genial es lo malo de los juegos de rol puros está muy basado en los juegos de D&D sí esto es es lo que me gusta de Baldur's Gate en general de la saga que está basada en D&D mientras que Pathfinder está basado en Pathfinder y las reglas de Pathfinder son reglas de D&D más antiguas y en D&D es muy duro interpretar basado más en el GM que en los datos puros sí pero normalmente está en la hoja del personaje siempre te dicen el valor de la persuasión y bla 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 con lo que juegas con el modificador en fin personajes acá está canon ha muerto canon oh por dios no mueras canon continuar secuencia cinematográfica pendiente no por qué no te vayas ok murió canon y creo que el cofre se pone en rojo porque no deberíamos lutear a los personajes que están muertos pero igual lo voy a hacer porque no toques eso efectivamente está bien hola desde esta posición se podría contener una horda de goblins estamos muy lejos de la ciudad ok a ver que te ha sido en sigilo te puedo lutear ahora si muy bien túnica sencilla más 3 de destreza la tenemos arco largo este arco está interesante a ver a quien se lo podemos dar yo creo que se lo podemos dar a nuestro amigo pícaro amiguillo como es que te llamas tú siempre se me olvida astaria arco largo 1 de 8 perforante alcance igual bla 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 munición a dos manos es pesado es empapable pero si hace más daño así que go tenemos el sigilo e investigamos más a ver investigamos siempre los alrededores siempre los alrededores a ver que encontramos pertenencias de canon hola una patata y una zanahoria esas son las pertenencias de canon de verdad dame algo útil una pera una flauta se dice que diores el cautivador guió un nido de arpías a sus muertes con solo una flauta o gata ok no hay nada más algo que se me haya quedado por aquí no por acá no hay nada quitamos el sigilo hola amiga caldani como estás vamos a hacer un poco de respeto no es el momento de hablar entonces cuando es el momento de hablar y respetuosa ok guardemos primero que todo antes de entrar en una pelea que no quiero entrar llegué después de no sé cuánto tiempo el hoy me tiene picado bueno yo lo muy bien de hecho yo también empecé a chequear otra vez hoy por estuve jugando una partida como como japón histórico para ir adelantando como iba a ser la serie que íbamos a montar de hoy y las reglas que tengo pensadas están muy difíciles luego te cuento si estás apenas definiendo qué personajes te toca ensayo y error o te toca todas las teclas y encuentras el menú o con el síndrome de diógenes que después no puedes moverte es verdad bueno ok donde hay un goblin siempre hay 10 más me largo antes de que aparezca la horda acaba de terminar un combate y ya tienes ganas de empezar otro relájate un druida esos goblins no han capturado a ningún prisionero perspicacia al humano le empieza a temblar el ojo está a punto de estallar podemos golpearlo al tifling pegarle al humano si queréis que os mate a ambos lo haré de no ser así dejadlo ya o la violencia no nos devolverá la gente que hemos perdido parados y pensar estamos medio buenos y caóticos no sé si caótico sería pegarle al humano yo creo que más bien vamos a persuadirlos 15 de persuadir uh dios mío va a haber pelea que buen lanzamiento muy bien nice hasta bien está en contra ok los goblines están con nosotros y nos van a encontrar por acá por acá que hay por acá ya estuve cierto pero por acá no hola señora rica ¿cómo estás? ¿quieres hablar? no por favor no ok está triste ¿qué es esto? tu fed está durmiendo ok el osgo asesino a ver ¿qué tenías amigo mío? dame 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 hueso y oro ok nada el otro mundo por acá nada bueno supongo que tengo que ayudar a esta gente a defender este lugar porque obviamente no los vamos a dejar morir así como así caóticos lidiarla para tu beneficio sí exactamente por ahí que tener andar el cuerpo del goblin de antes sí exactamente ya lo luteamos cuando salga el juego lo jugarás de cero sí esa es mi idea de hecho es que no quería avanzar mucho todavía en el juego porque quiero me llamo Ruxo Legend ¿qué es este sitio? ¿por qué os obligan a iros? ese ritual ¿hay forma de convencer a los druides para que lo detengan? tengo el tiempo justito necesito un sanador ¿qué ofreces por mi ayuda? está bien veré lo que puedo hacer entonces está bien está bien está bien está bien por acá hay unas ruinas ¿no? que no he estado investigando en las minas y por allá habían como bichos ese calabo se me preocupa así que miremos bien ¿dónde está el log de los quests? cambiar el diario ok completamos esto extirpar el parásito la cura Tiyanki la cel se ha reunido con el grupo dice que un Krayshake Yankee nos puede curar vale salvar a los refugiados las ruinas abandonadas se encuentra un acceso ya los encontramos tenemos que investigarlo vale esto lo completamos y esto ya lo vimos nice a ver a ver a ver la verdad este juego cuando lo pulan puede ser una maravilla exactamente siempre que veo los directos me tengo que retirar faltando 20 minutos para que se acabe no pasa nada Luis Cano bienvenido bienvenido estos juegos nos recuerdan que cada decisión tiene consecuencias exactamente me encanta eso me encanta voy a intentar encontrar un mercader NetFaos a ver si puedo venderlo todo eh mira justo que estamos hablando de un mercader y aquí hay alguien así que vendámoslo todo ok de verdad vas a cerrar la arboleda y Akal y Kanto y la gente que hay adentro chet se la guió se la guió por qué no ok ya se está recuperando vale acabas de decir que la región está plagada de monstruos no se abrirán sin ayudas parece que la mayoría son tiflings estarán bien tienes poderes diabólicos eh no acabas de decir que la región está plagada de monstruos no sobrevivirán sin ayuda estoy buscando un sanador Neti ok vale 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 que vendes yo si quiero venderte cosillas entonces vendamos el ron como se vende así ok pertenencias de canon tal vez tal vez no deberíamos vender las pertenencias de canon como tal deberíamos ahorita revisar que lo que haya voy a vender una mochila esto no me da nada cierto o mentira si me está dando capacidad de espacio voy a guardarlo por si las moscas vendamos las manzanas vendamos 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 las peras los ajos pero nada mentiras esto me puede ayudar a curarme cierto más bien salvemos la comida y vendamos lo otro la con esto lo vamos a guardar vendamos los arcos y las cimitarras tiene que ir de una manera más fácil cierto control click shift click alt click no en fin herramientas de desarmar trampas no bastante ritual si chao de verdad esto debería ser más fácil ok doble click ya tiene mucho sentido está perdiendo mi tiempo acá antorcha la antorcha no me gustaría la antorcha la puedo usar más adelante túnica sencilla anillo de esmeralda tiene numerosas imperfecciones y un acabado muy vasto supongo que no me va a servir para nada botas de cuero esas creo que las puedo poner a alguien guantes de poder es que no no sé quién tiene la la marca de la sacerdotisa entonces no sé si me pueda servir así que ante la duda mejor venderlo coñar bruñido chao colgante de plata chao salomas de la reina perra a ver negociamos en cuanto estamos ya qué es esto cuatrocientos y pico de oro cut ya no te queda mucho cierto te queda quinientos a ver carta perfumada esto no el libro tampoco lo quiero vender botellines si agua el agua me puede servir en algún momento para pagar algo manojo de artemisa manoja de mergaz esto de pronto puede ser para craftear algo más adelante así que no cráneos tintero guardémoslo por si las moscas jarra esto no sirve para nada no creo por lo menos un cubo de pescado bulbo con pinchos los pinchos de este bulbo están impregnados con una sustancia viscosa vale chao luego alquimio botella de grasa tengo tengo el hechizo de grasa así que no creo que necesitemos más pulpo cáustico inflige uno de cuatro daño por ácido ya tenemos suficientes hechizos piedra perfecta para tallar chao chao oso de peluche chao concha vacía aparato dentado a ver como estamos cuanto me daría ciento y pico vale todavía queda tiempo cuerda esto creo que puede ser útil lauta chao moneda del alma no la vamos a guardar porque tiene valor en el inframundo cierto la vela también la vamos a guardar concha soledad soledad chao y chao 108 monedas good a ver las del que no tiene cosas para vender nadie ok comerciar y negociar ¿cuál es la diferencia de esto? más ocho de beneficio ok o sea este es como trueque y este es por el oro ya entiendo ¿qué me pides por antioxidina? bebida para cura a criaturas envenenadas esto puede ser útil flecha de ácido implica uno de cuatro daño de ácido nah flecha de oscuridad crea una superficie de oscuridad allá donde impacta flecha de fuego no ahora las flechas son ilimitadas o sea puedo pedir una y esto me da daño constante porque si me da daño constante puede ser interesante vale creo que sí creo que me puede dar daño constante así que vamos a tener flecha de fuego o flecha de hielo mejor flecha de ácido flecha relámpago ok tenemos la combinación de fuego y grasa que me gusta tenemos el rayo de hielo de ruxo así que me falta yo creo que algo de más bien relámpago tiene mejor pinta pergamino de descarga de fuego pluma falsa vida pergamino de telaraña esto puede ser interesante like it agarre dragón uno de seis impringe estado ardiendo al impactar puede ser interesante no sé o armadura de cuero más uno ambas opciones son interesantes pero creo que me voy a quedar por ahora con esto a ver ¿cuánto tengo que pagar? ¿700? tal vez más tarde cuando sepa que hacer con mi plata a ver la mochila es como una forma de separar cosas para que estés más ordenado y al menos yo lo uso así ah ok netfaust perfecto siempre revisa las mochilas si eso voy a hacer las flechas normales son infinitas las especiales se gastan a no ser que lo cambies claro vale veo donde el herrero ok 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 que buenos datos me están haciendo cuando trates con los comerciantes usa al que tenga más carisma ok que te da mejores precios tangos te voy a haber visto eso creo que ¿quién tiene más carisma de todos estos personajes? ¿el personaje? acá carisma 14 carisma 10 oh fuck debemos haber usado a corazón sombrío cosas peores han visto los fieles de silvanos a ver y carión por acá hay una caja que puedo robar hola amigos Salid mientras podáis Los goblin no tardarán en volver Deberíais quedaros Una sola espada puede marcar la diferencia 15 de persuasión No lo va a lograr Debería estar usando a Corazón Sombrío Yo sé, yo sé que tiene la persuasión Yo sé Bueno, lástima Perdimos tres soldados muy valientes Quase Chéquile Ent이야 Yo no sé ¿Vale?